David Ravelo Crespo, reconocido líder social del Magdalena Medio, participa esta semana de Cumbre Mundial de Defensores de Derechos Humanos que tiene lugar en París. Hoy realizamos este evento y queremos contarles la historia del país. En este momento, cuando estoy interviniendo aquí en este evento, se está asesinando a un líder defensor de derechos humanos en Colombia. Es decir, esas garantías y esa protección al que se debe someter un dirigente defensor de derechos humanos, un defensor de derechos humanos, viene siendo perseguido en Colombia y el mundo debe conocer lo que está pasando en nuestro país. Ravelo expone en esta cumbre sobre la situación que califica como delicada de líderes sociales en Colombia. Por lo tanto, la declaración para la protección a los defensores de las Naciones Unidas que cumple este año 20 años, pero que además la declaración universal de los derechos humanos se está cumpliendo 70 años. En estos 70 años, en estos 20 años de la declaración de los defensores de los derechos humanos, Colombia parece que fuera en contravía de la historia, mientras se está generando una corriente opinión en el mundo para proteger a los dirigentes sociales, para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia, se está persiguiendo, se está estigmatizando, se está encarcelando y se está asesinando. Esta semana estará de regreso a Colombia. Ravelo Crespo informará su llegada sobre las conclusiones de esta cumbre.